No puedo más, no sé qué moza darte, por favor dime qué cosa hice mal, perderte ahora y no verte más, y recomenzar con nueva actitud. Quiero estar, te exiges y me pretendes, cuando tú quieras, te exigas y me enciendes, ya que no quieras, siempre digo sí, porque te da. Quiero estar, te exigas y me enciendes, ya que no quieras, siempre digo sí, porque te exigas y me enciendes, porque te exigas y me enciendes, ya que no quieras, siempre digo sí, porque te exigas y me enciendes, tú eres la luz de la oscuridad. Más, más que a mí me quiero más, tú eres mi esperanza y más, tú eres la fuerza que me domina, tú eres la paz de mi vida. Más, más que a mí me enciendes, ya que no quieras, siempre digo sí, porque te exigas y me enciendes, tú eres la fuerza que me enciendes, tú eres la fuerza que me enciendes, y ahora tu cuerpo, te exigas y me enciendes, si me tocaste el sucio, o no estás como más. Más, más que a mí me enciendes, ya que no quieras, siempre digo sí, porque te exigas y me enciendes, te exigas y me enciendes, ya que no quieras, siempre digo sí, porque te exigas y me enciendes, te exigas y me enciendes, ya que no quieras, siempre digo sí, porque te exigas y me enciendes, tú eres la fuerza que me enciendes,Si tú eres la responsabilidad, siempre digo yo, porque te exigas y me enciendes, ya que no quieras, siempre digo sí, porque te exigas y me enciendes, ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Juntas! Eres fiel morena, anoche bajo las estrellas. Eres fiel morena, rayas sol y palera. Eres fiel morena, sueño de mi primavera. Son tus besos dulces por mis tristezas Y devuelve al fin la calma Vicio será tu amor en la curada En tus besos tus carismes que se quedan en el alma Eres fiel morena Son diarela Eres fiel morena No le mientas a mi mamá Solamente no cuente No le mientas a mi mamá Solamente no cuente Ahora te miento la de Ahora te miento la de Llego, llego, no Pa' que se acabe la baila Me llego, llego, me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Ay, morale a mí no me lleva Porque no me da la gana Morale a ti no me lleva Porque no me da la gana Acabo esta bomba fría El tigro le salió mal Acabo esta bomba fría El tigro le salió mal Un, dos, tres, cuatro, cinco No, dos, cuatro Tienes las puertas de mi madrid Tengo la noche y tengo mi voz Para entregarte con todo el alma A las muchas notas de mi canción Te suena, te espero en el año nuevo Y quiero con mi guitarra Resistirte lo que yo siento Que siempre te estoy queriendo Que siempre te estoy soñando Sin ti yo me estoy corriendo Pero te sigo esperando Tengo la risa por mi ventana Y me agilicia como tu voz Y me grabando ¡Ay, ay, ay! Tengo la noche y tengo mi voz Para entregarte con todo el alma A las muchas notas de mi canción Te suena, te espero en el año nuevo Y quiero con mi guitarra Resistirte lo que yo siento Que siempre te estoy queriendo Que siempre te estoy soñando Sin ti yo me estoy soñando Pero te sigo esperando Es mi voz, sí, señor Que es mi son Es este canto que lleva el viento La voz que me lavo por pentear Es tu granza de tu regreso Trae una luz en mi soledad Al despertar en la noche siento Que moriré de tanto esperar Pero al saber que sabemos juntos Ya que me queda Para terminar con todo el alma Te suena, te espero en el año nuevo Y quiero con mi guitarra Resistirte lo que yo siento Que siempre te estoy queriendo Que siempre te estoy soñando Sin ti yo me estoy soñando Pero te sigo esperando Tu amor, amor, sin el alma Resistirte lo que yo siento Y quiero con mi guitarra Resistirte lo que yo siento Que siempre te estoy queriendo Que siempre te estoy soñando Sin ti yo me estoy soñando Pero te sigo esperando Señor, sí, señor Es mi son ¿Cómo no, cómo no? Bailador, bailador Vengo un sexo Sí, señor, cómo no? Sí, señor Sí, señor Es mi son Bailador, bailador Vengo un sexo Sí, señor, cómo no? Ritmo de amoroso De tu bailador, bailador Con el baile Con sabrosura Una sola humanidad Con un solo corazón Con una sola piedad Que volar Que estaré bien con sabor Bailador, bailador Tienes, fibro de amoroso ¡Bailador, bailador! ¡Estás a ver, te amo! Hago una sola eins Si siente primavera y más aventuras queman más, detrás de la risa de la guinetera, el mar sigue llorando con su amor. Y cuando el sol reaparece en el mar, porque yo sé que la van a desesperar, yo me voy a ir, yo me voy a ir, porque yo sé que la van a desesperar. La Habana, la Habana, la Habana, la menzana, la morilla, más libre y soberana, la Habana, la Habana. ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cadera! Moviendo la cadera 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 Avanzi con la próxima Y Es un brazo Alco Bien Pronto Uno Dos Tres Tres Uno Tres Tres Alco Tres Tres Último Tres 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Aquí dos cosas伸onar una máquina Si trato de... Sí, de esa manera Es lo que espéjalo Así, así, para que me pongas su cara, así, para que me pongas bozada, así, 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 así. Si es que Jesús te pregunto, así, yo te voy a contender, así, así es la mujer que ama, así, es diferente, así, así, así. Así, así, es la mujer, así, 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 es la mujer, así, así, así. Me pongas, me pongas con mi carita, me pongas su cara, me pongas su cara, me pongas su cara, me pongas su cara. Si no se a dormir, ahora la calle ha despertado, ya que me pongas a venir de la corona, para que no me pongas bozada, Y cuando ya no hay nada que pedir, me trae el cuerpo y el alma Esta mujer, esta mujer me manda, con tus brillos, con tus palabras Eres una mujer me manda, si yo no puedo, no me manda Eres una mujer me manda, cuando me mira, cuando me abraza Y siempre se me muda, sufre mi mujer Tiene el gobierno, tiene el trabajo ¡Llega el hombre! 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 ¡Hable si te refiero! ¡Llega el hombre! 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 ¡Llega el hombre ¡Suscríbete! 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 El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Primero tengo que cuidarme yo, pa' levantar al caído El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Recuerda bien que aquí a hierro mata, pero que a hierro será vencido El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Como sé, como sé, que tú eres bueno Que me pasas y viva conmigo, tú eres como está Ya ven Que cuidará a mis amigos Que cuidará a mis amigos Así Que cuidará a mis amigos Que cuidará a mis amigos La gente critica, pero me lo entiende Mira, y eso era ahora, era un video de los dos ¡A mí me haces un video de los dos! ¡A mí me haces un video de los dos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se pone, se sube, se pone, se pone, estoy listo en el gobierno. Y no lo dejas, pasas de algo es la oportunidad. Que confesale, que está cansante de mi sueño y de este amor. Que confesale, que está cansante de mi sueño. Se pone, 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 se Vuelvo. Por segundo. Interольно, abanta con las sue pomellas. 4 palcos 5, 6, 7, calcio 1, 2, 3, 5, 6, 8 1, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Mamos 5, 6, 7, 8, 7, 9, 10 3 punta al banco 5, 6, 7, 8, 10 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!